Resident Evil 4, vamos a continuar el capítulo, capítulo 5, estamos 5 de diciembre de 2021 chicos, bien, bueno chicos, bueno, ahí vamos a continuar el capítulo, los mejores capítulos del Resident Evil 4, ahí está perfecto, algo se está un poco alocado del teclado, perfecto, vamos a darle con todo en Resident Evil 4, bien Ashley, ven aquí, debe venir Ashley por acá, perfecto perfecto, me había olvidado, acá hay algo, mira ok bien, perfecto muy bien, muy bien, munición de 10, llega, dale con todo chicos, vamos, estamos 5 de diciembre del año 2021, y bien chicos, bueno ya están todos los vamos a abrir la puerta, vamos a abrir la puerta, y bueno, tenemos que continuar eh ok, la carreta muy bien, murió, 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 murió uh ok, vamos 900, 10, 100 Bueno, ok A verlo con todo en Resident Evil 4 Hay que detener Bueno, 900 No hay nada Ven Axie Bien, vamos, bien Perfecto Bien, perfecto Bueno, acá he de darle todo Bueno, vamos a darle con todo en Resident Evil 4 Bienvenido Tengo cosas raras a la venta extraño Bueno chicos En el video anterior ya que le he explicado Bueno, si haya completado los 15 medallones Te puede dar un arma gratis Sería la castigadora Bueno, ya he completado los 15 medallones Mira que va a pasar Ok, bueno ya está Perfecto Este creo Si No puede atravesar de todo La TNP todavía no Ah, espérate, espérate, espérate Me había olvidado No No Ok Así Perfecto Rifle Listo Ok Venga Axie Mira, cuánto Cuántas granadas Sin necesidad Como se llama Tener Como se llama La TNP Bueno La munición de la TNP Todavía no la voy a vender Porque en cualquier momento Lo voy a utilizar En el próximo capítulo Creo No me quiere dar nada Sígueme Bien, bien, bien Estamos 5 de diciembre El de 2021 Sígueme Sígueme Bien Bien, hay que disparar eso Y nos da Una espinela Perfecto No hay nada No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Ok Muy bien No hay problema Todo ok Todo ok Vamos a romper Algunas cajas Nada Mil Buena 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 Perfecto Uh Una moneda Moneda 800 1300 No hay nada Aquí no hay nada Que raro porque Ashley Veas por atrás Ah verdad hay un ganado Esperemos que venga Ganado Bueno ¿Verdad? Listo disculpen disculpen Muy bien muy bien muy bien A ver vamos a dar la escopeta Ok Muy bien Bueno vamos a ver Vamos a seguir por acá Para poder Ya tu sabes No hay nada No hay nada Han trancado la entrada Será mejor que busque otro camino Vale Hay que irnos otro camino eh A ver A ver atrás Manera 1200 Perfecto No hay nada Hay que revisar Todita Bien 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 Perfecto Bien 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 Nada, nada, nada. Bueno, acá viene otro ganadito. Otro ganado. Esperamos. Le da una patada. Perfecto. Muerto. ¿Ya se murió? No dan nada, eh. Alto, sígueme, alto, sígueme. Alto, sígueme, alto, sígueme, alto, sígueme, alto, sígueme, alto, sígueme, alto, sígueme. Ok. Bueno, vamos. Dale con todo, chico. Quédate ahí. Te lo ibas a esquivar, eh. Un momento. Voy a disparar la pierna. Uh, perfecto. Me encanta, me encanta disparar, eh. Ah, pero. Perfecto. Uh, a los dos. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. A recargar. Perfecto. Vamos a utilizar la escopeta. A recargar las balas. Increíble. Vamos. Venga, Ashley. Por acá. A ver, ¿qué nos darán? Ok. Ven. Venga, Ashley. Por acá. Abre la puerta. Disparando. No, no. Esperar. Uh, munición de sniper. Ese me quería. Bueno. Ok. Munición de sniper. Ok. Hay que seguir, hay que seguir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está acá? Uh, se quemó. Perfecto. Uh, que no nada. Nada. Venga Ashley No hay nada por acá Vamos a recargar la bala Perfecto Vamos a buscar que hay de nuevo por acá No hay nada Esperante Ok Vamos a recoger una pistola de 10 Perfecto A ver si nos darán Munición de 50 de TMP Increíble Genial no hay nada Ahí está Ashley Esperando Acá hay una espinela Perfecto Vamos a asaltar Listo Cogido todo Increíble A darle con todo con el Resident Evil 4 Vamos bien Vamos bien Full concentración Ahí está Vamos a disparar en la cabeza Ok Vamos a recargar El arma Rápido Bien Nos dan Monedas Perfecto Una moneda de 3000 Increíble Acá hay otra moneda de 100 ¿Eh? Tenemos que Ir a romper algunos barriles Para poder Dando monedas Armas O también Algunos Tesoros ¿Eh? Bueno Dependiendo Tesoro Me refiero A una espinela Acá Acá hay un papel Dice Cera Y terceros Continúe sin conocerse El paradero De cera Seguramente Está Este Utilizando Los Antiguos Pasadizos Que la villa Enseñara Su abuelo Que Solía Casar En estos Parajes Hace Muchos Años Estoy Casi Seguro De que Tiene Escondida Nuestra Posición En algún Lugar Del Bosque Si su Abuelo Estuviese Vivo Lo Habría Utilizado Para Encontrar Acera Pero Como Pero Como Como Supo Que Le había Inyectado Un huevo Con su Cuerpo Y el Hecho De que Fueran Capaz De Estirparlo Antes De que Eclosionara Es Preocupante Otra Cuestión Que Me Preocupa Es Que Luis Es Capace Es Capace Con Nuestra Posición Justo Antes De la Llegada De Agente Americano No Creo Que Fuese Una Mera Concedencia Tiene Que Haber Otra Facción Implicada En Este Asunto Para Arreglar La Situación Debemos Capturar A Luis Y Esperar A que Se Le Pase Los Efectos De La Droga Antes Que Inyectarle Otro Huevo Después Que Quien Quiera Que Este Bueno Este Esto Tendrá Que Dar La Carga Nadie Se Interponerá En Nuestros Planes Quienes Lo Intenten Lo Pagarán Muy Caro Ok Interesante Vamos A Romper Los Barriles Perfecto Bueno Aquí Dos Aquí hay Dos Personas Aquí Para Perfecto Esperemos Esperemos Venga Alguien Esperemos Que Venga Alguien Esperemos Bueno Recuerden Primero Tiene Que Disparar La Pierna Y Y Después La Pierna Acercarse Al Enemigo Una Patada Bueno Así Bueno Dispararse La Pierna Ok Ya A ver Dispararlo A la Pierna A ver Bueno 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 Todavía No Arrodillado Al Enemigo Ok Perfecto Uno Muerto Bueno Una Moneda 300 Que Venga Que Venga Que Venga Perfecto Perdonado En la Cabeta Uh Increíble Uh Increíble Muy Buena Muy Buena Muy Buena Esperemos Increíble Increíble Munición De rifle Increíble Perfecto Vamos a Recoger La hierba Increíble Las Monedas Las monedas Las moneditas Las moneditas 800 Monición De pistola Hay que Recargar Las balas O 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 ok muerto vamos a utilizar un cuchillo para no gastar las municiones perfecto ya hemos activado el cuchillo ok rompemos la caja no hay nada rompemos la caja salió de 10 acá de 3 nada más perfecto 3 municiones de sniper ese justo lo necesitaba aquí hay que disparar a ver vamos a disparar a ver que no darán nada ok vámonos bien 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 ojo atento a esta parte vamos a tener un full concentración muy bien ya se abrió ya se abrió ya se abrió increíble bien bienvenido eh bueno ok dale con todo compro una no quiero una tmp pero a ver alcanza alcanza ok no no va a alcanzar mejor lo dejamos así dejámoslo así ahí está león hay malas noticias preferiría no oírlas tendré que decírtelas aún así perdimos contacto con el helicóptero creemos que alguien lo derribó aunque no sabemos quién genial prepararemos otro helicóptero mientras tanto intenta llegar al punto de encuentro hecho lo han derribado un helicóptero ok bueno bueno desde ahí esa parte tenemos capacidad perfecto fin 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 muy bien desde ahí desde ahí tenemos que nivelar la capacidad ok a la cabaña a la cabaña león el mundo es un pañuelo y veo que el presidente equipó a su hija con buenos misiles ¿quién te crees? no creo que importe mucho mi figura o quien sea yo ¿quién eres? perdone su alteza de igual manera antes de preguntar el nombre de otros la señorita debería presentarse su nombre es Ashley Graham la hija del presidente ella está ya sabes está bien no te preocupes ok no importa de igual forma siempre presentan síntomas antes de convertirse miren Ashley ve arriba es ahora jugar muy bien que empiece el juego bien ahora sí lo más recomendado perfecto perfecto es hora asesinar los ganados ok hierba roja justo necesitamos una hierba roja ok bueno la escopeta dale con todo una flash bueno bueno lo demás bueno otro día ok vamos a con una escopeta la vamos a dar ok estamos listos eh a la primera muy buena 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 muy buena chico vamos a arriba vamos a ver uh ya en la cabeza bien, bien, bien bien, 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 bien tengo una idea bien, 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 bien munición de sniper increíble ah, genial bien, bien bien, bien bien, bien, bien estoy bien, estoy bien, no te preocupes tocario jajajaja, ok bueno, un hacker ahora ok bien 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 vamos vamos a matarlo a ver, a ver, no importa a ver bien, bien, bien 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 lo logramos bien ya te apunto ya tú sabes jajaja jajaja muy complicado muy bueno bien chicos es esto el video de hoy 5 de diciembre residen 4 capítulo 5 muy bien gracias por ver el video no se olviden de dejar sus likes, compartir a continuación se viene el GTA Vice City, ok atentos y bueno saludos para todos que tengan un hermoso día nos vemos el próximo video bye bye